Cable digital tiene beneficio y variación. Siguientemente, Andreina te va a explicar. Cable analog te envuelve en transmisión que te pasa audio y video codificado de forma analog. El servicio del cliente de cable te recibe con analog te va a limitar si me tienes que comparar con digital. El cliente te recibe con el canal 49 con limitación de información de guía diario, programación y calidad en tanto imagen como audio. Ahora te trata de un cliente analog y el cliente no tiene un box digital en la casa. Es aquí también con el wire de cable te conecta directamente en la televisión. Para un cliente que tiene más variación arriba de su televisión, el cliente va a hacer aplicar un día en el paquete de cable digital. Comienza y acaba en el 68 florín, con 10 florín más comparado con cable analog. Como cliente de cable digital, lo puedes disfrutar de más variación de programación de tantos parts, noticias, canal de mucha y sin lugar aforo de 50 canales de música. También tiene una variación de todo el genre. Además de una variación de programación, el cliente tiene un guía electrónico que es por buscar todo el programa que lo tienen para los siguientes tres días. También el cable digital tiene un servicio de pay-per-view. También el cliente puede comprar películas o eventos en vivo, igual que en la hora que está estipulando arriba de la guía. Videoanimen también tiene un servicio de cable digital. También tiene un menú extenso de diferentes programas, de manera película, documentario, deporte, videoclips y mucho más. Con el concepto nuevo que se trata de lanzar algún lunes atrás, el cliente tiene un poco más opción para escoger lo cual es más deseado. El concepto aquí sería llamar tiers para categorizar el canal de la asignación de un cliente y la opción para mix y match su paquete de cable digital. Tiene un lista de tiers, tanto en el basic tiers y en el premium tiers. En el basic tiers, voy a portar, por ejemplo, basic sports, basic health and living, basic latin y en el premium voy a portar, por ejemplo, sports premium, HBO premium y Asian premium. Couture en lista de tiers, cliente por traje ng paquete, así na por escoger lo cual ng mesa desea. BlackBerry World BlackBerry World Ahora, Rónica, te voy a dar unos hot y tips valiosos tocante por BlackBerry. Seguintemente, lo me voy a dar unos explicación de la importancia de BlackBerry ID para tu usuario de celular BlackBerry. ¿Qué es el BlackBerry ID? BlackBerry ID tiene la opción cuando te darás acceso a varios productos, servicios y aplicaciones de BlackBerry en el celular BlackBerry. Con el BlackBerry ID, voy a usar un username y un password para varios transacciones que voy a hacer arriba en BlackBerry. ¿Qué tipo de BlackBerry es el que te usará? BlackBerry ID te voy a usar en tu teléfono BlackBerry y en tu Playbook. Tienen en cuenta con el MF31 Operation System versión 5, 6 o 7. Hoca importante para notar, tal que desde BlackBerry su Operation System versión 7 y BlackBerry Playbook, el BlackBerry ID también te voy a usar para log in y 30 de en el teléfono para assinar el password usar. ¿Cómo podemos crear un BlackBerry ID? El BlackBerry ID puedo crear de diferentes maneras. Por ejemplo, en la historia de BlackBerry web, en la forma deUE TuesdayEh en BlackBerry, en el BlackBerry app world, o, en el caso de un BlackBerry Playbook o bir BlackBerry According to Operation System 4isk, que se pueden crear durante el Toyota presented initial del BlackBerry. Nos logistemos de este proceso para trabajar un avatar para crear un BlackBerry ID en el menú de Options en BlackBerry. Una vez aquí atrás, nos escogen el Device y después BlackBerry ID. Aquí puedes escoger para CREATE NEW. Para asignar, comenzar el proceso para crear el BlackBerry ID. Sigue la instrucción arriba por el screen de BlackBerry. Una información importante está el USERNAME. Es aquí tu e-mail adres. Es recomendable para usar un e-mail adres que está activo y que puedes usar frecuentemente para el motivo que BlackBerry lo uses aquí en el caso de que puedes olvidar el código secreto. El sistema está pedido para crear un screen name. Es aquí tu nombre de buena escogencia que lo aparece arriba en pantalla. Es aquí también lo que puedes usar el USERNAME sí. Y después, naturalmente, hay un código secreto con un mínimo de seis caracteres largos. En el momento en que hay toda la información aquí, puedes usar el BlackBerry ID para hacer acceso a varios productos, servicios y aplicaciones de BlackBerry. ¿Cómo puedes resetar el código secreto de tu BlackBerry ID? En el caso de que puedes olvidar el BlackBerry ID, su código secreto, puedes ir a la página de BlackBerry ID con el password reset. www.blackberry.com.com.br En la página de aquí tienes un link para reset el password. En la página de aquí tienes un e-mail adres que puedes hacer anteriormente como username. Así que BlackBerry automáticamente lo mandaba un e-mail con el reset link con la instrucción con el password. Así que con el proceso queda claro, puedes usar el BlackBerry ID con el código secreto que puedes hacer nuevo. En este interstor, puedes ver diferentes artículos, de manera iPad, laptops, celular y mucho más. Pero también nos ocurre con accesorios. En este interstor, puedes presentar el artículo de Simán. La primera es que nos permite atención a nuestro helicóptero de la marca Griffin. El helicóptero es que puedes usar solamente para ello, y te puedes controlar con el iPhone, iPad o iPod Touch. Para hacer esto, puedes download un app via App Store. Juntos con el helicóptero, también hay un fly deck que puedes pegar en tu iPhone via tu audio check y puedes hacer uso de internet para comunicar con el helicóptero. El flight time es aproximadamente ocho minutos. El helicóptero su frente te traje de un metal Hopi Light y su luz está de LED. Es aquí un accesorio que puedes usar tu iPhone en tu tiempo libre de Coffee Break. Imagina este aquí volando en tu oficina. Si acabamos de comprar un regalo para una persona que gusta un gadget, es aquí un regalo perfecto. El accesorio es obtenible solamente en aceptar. Ahora vamos a enseñar nuestro accesorio de Simán. La Simán nos quiere presentar la película Safe House. La Safe House es protagonista de Danzel Washington y Ryan Drenos. La película está en la C.I.A. y en la C.I.A. en la C.I.A., 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 en la C.I.A. 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 La C.I.A.